¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡Pérez Celedón! ¡Naviduos! La aceptación que tuvo toda la actividad como tal, es increíble la cantidad de gente que nos acompañó hoy. Nosotros que estuvimos dando vueltas en el parque, en diferentes gestiones, nos damos cuenta de la cantidad de gente que nos acompaña hoy. Nosotros, desde el día cero, tenemos mucha ilusión de que la gente venga. Al final de eso se trata, que la gente venga, que disfrute, ver esa cantidad de niños, ver personas adultas, mayores, en realidad acá tenemos de todas las edades y de eso se trata. Al final, iluminamos el parque, iluminamos el árbol y volvemos a brillar. Y así es, bueno, primero darle gracias a Dios porque hoy nos ha permitido dar inicio, pues hoy primero de diciembre, con todas estas actividades que llevamos a cabo durante diciembre, gracias a la Comisión Festival Luces del Valle, desde hoy primero de diciembre hasta el 30 de diciembre, en una noche muy linda, en una tarde muy linda y pues para el disfrute de tantas personas que hoy nos acompañaron, familias, ver esas imágenes de niños felices, iluminados, viendo sus ojos brillar. Así que pues esto da un lindo comienzo en una noche que también nos ayudó. Siempre estamos con ese sustito, ¿verdad? A nivel del clima y esas cosas, pero Dios pues hoy nos acompañó también con el clima y toda la gente, las muchas personas que nos acompañan acá para pues dar inicio, el banderazo de inicio a las actividades Festival Luces del Valle de este mes de diciembre.